Cruza la frontera que nos divide, embarca esta tierra con tu amor sublime Déjame tus huellas por todo mi cuerpo, que me sacuda hasta el esqueleto Mueve la cadera como la marea Mueve la cadera como la marea Bible, Bible Bueno Bolatin, por fin llegó quien va para la piscina con nosotros de Ecuador, Mirela Cheza Me tocó besos y a ti no, tu pudieras estar aquí pero no quisiste venir Mirela, un placer tenerte aquí en Las Vegas Cuéntame de ti, para todas esas personas que quieren que vayas para la piscina con nosotros Quien eres, de donde vienes, que tipo de música trabajas Bueno, mi nombre es Mirela Cheza, cantautora ecuatoriana, 12 años ya de carrera Realizando una fusión que bautizamos como el Andy Pop, vengo de Ecuador Entonces traigo un poquito de cada una de las regiones de mi país dentro de mi música Esa parte de los Andes que está bien impregnada y también esa parte del Pacífico Esa influencia de ese folklore percutivo tan rico que tenemos los latinoamericanos Que estamos bañados por esa corriente del Pacífico Fusionado por beats, con beats electrónicos Y también toda la movida de lo que está sucediendo actualmente en la música Exactamente, o sea, básicamente, tú has traído esa música de los Andes, esa... ¿Cómo se llama esto? La Zampo, todo eso A la música, básicamente, actual, el pop y la música electrónica Así es, es darle... ¿De dónde te pones? Mira, de querer hacer una propuesta que sea honesta, que pueda conectar con la gente Que describa un poco el país de donde vengo, lo que han sido mis influencias Lo que me ha llamado la atención musicalmente Y ponerle una voz como la mía y contar mis historias, anécdotas personales Algo que me contaron, vivencias que hacen que la gente se pueda conectar con esa esencia musical Y eso te lleva a Chile, a Viña del Mar y ganaste Cuéntame esa experiencia del monstruo que le dicen allá que no es fácil y tú lograr ganar Mira, me sentí muy afortunada, gracias a Dios pudimos llevarnos la gaviota como mejor intérprete en la categoría internacional La primera gaviota para el Ecuador en esa categoría Y la verdad que feliz, porque es un público muy, muy culto Es un público muy exigente y yo sentí que hubo una conexión muy linda con Chile Es más, espero regresar pronto porque muchísima gente nos escribe de allá a través de las redes sociales Tienes un tema precioso, vaivén Yo pensé que era ukulele, ella me dice que no, que no ukulele ¿Cómo que se llama? Charango, charango El charango, que es un sonido al que lo estábamos hablando ahorita Que los colombianos lo han introducido, que es el reggaetón, que es con el ukulele En este caso es el charango, cuéntame de ese aparatito Bueno, charango, un instrumento de todos los países que tenemos la cordillera de los Andes Y maravilloso poderlo pues, traer a un contexto un poco actual De que la juventud pueda conocerlo Y de que pueda enamorarse de estos matices que son tan nuestros ¿Cómo que dice, Maybra? Ah pues Vamos a ver ¿Cómo que dice, Maybra? Usa la frontera que nos divide Marca esta tierra con tu amor sublime Lléname de marca todo el cuerpo Y sacúdeme hasta el esqueleto Mueve la cadera como la marea Mueve la cadera como la marea Va y ven, va y ven De un lado para el otro Se siente bien conmigo Va y ven, va y ven De un lado para el otro Se siente bien Pero bien, chévere, hasta con un requinto de bachatica la mujer, está dura Cuéntame, ¿con quién te gustaría colaborar? Hay un género femenino ahora mismo en el ambiente Chulísimo, muy bueno ¿Con quién te gustaría colaborar? Que tú dices, oye, me gusta la voz de fulana Me gusta trabajar los colores musicales de aquella Mira, sin duda alguna Hay muchas artistas espectaculares ahora mismo en el ámbito musical Y te puedo decir que tuve la bendición De compartir y de conocer a Farina muy de cerca Me encanta lo que Farina hace Me parece que es una mujer muy real, muy auténtica, muy artista He podido también compartir con Karol G hace algunos años en un evento Pudimos coincidir, es muy linda persona, muy humilde Esta Gracie que tiene un talentazo O sea, todas en realidad, Nati y Natasha, todas las mujeres de la nueva camada Tienen muchísimo talento Pero de ahí tú me dices una Lila Down, que es una artista un poco más folclórica De Fusión, que me encanta, Natalia Lafourcade O sea, muchísimo La verdad que la música está hecha, yo creo que para compartir y para intercambiar un poco Ah, tú traes esto de este país, de esta identidad y esta manera de ser Y yo traigo lo mío también Y eso es lo que me parece rico y lindo de la música Muchachos de World Latin, todas esas personas que comentan Pónganme si ella va para la piscina sí o no Para ver qué podemos hacer O para dónde la mandamos Willy Cobar Para la piscina, verdad que sí Para que te sigan tus redes sociales Bueno, a toda la gente maravillosa que nos está viendo de World Latin Mirela Cheza, me pueden acompañar como ArrobaMirela, con doble L ArrobaMirelaMusic en todas las plataformas digitales Así es Síganla e invítenla para la piscina con nosotros Música Música